Para convertir una fracción en decimal, solo tenemos que dividir el que está arriba entre el que está debajo. Así. Como el que está aquí es menor que el de adentro, no alcanza, por eso aumentamos un 0. Y siempre que desde el comienzo se aumenta un 0, acá se coloca 0 punto. Ahora, 16 por cuánto para acercarme a 90 sin pasarme? A ver, por ejemplo, 16 por 5 es 80, 16 por 6 es 96, se pasaría por eso por 5 que vale 80. Restamos 90 menos 80, queda 10 y como ya se restó, tendría que bajar un número, pero como no hay, se completa con 0. Solo que acá ya no es necesario poner otra vez punto porque ya estaba. Seguimos nomás. 16 por cuánto para 100? Bien, por 6, ¿verdad? Queda 96, por 7 se pasaría, por eso por 6. Restamos y queda 4. Y como ya se restó, tiene que bajar otro número y como no hay, completas con 0. Ahora, 16 por cuánto para no pasarnos? Por 3 se pasaría, así que por 2 queda 32. Ahora acá lo restamos y queda 8. Entonces, ahora ya se restó, tiene que bajar alguien y como no hay, completamos con 0. Ahora, 16 por cuánto para 80? Exacto, por 5 sale 80. Y 80 menos 80 es 0. Como ya quedó 0, ahí termina. Y la respuesta, todo lo que aparece en esa parte del cociente. Y listo. Y listo.